Mira, ahora estoy en un restaurante donde hay una colección de autos. ¡Uy, una niñita! ¿Cómo te llamas, mi amor? Rita Rita. ¡Ah, muy bien! ¿Y tú cómo te llamas? Soy. ¡Ay, Samusito! ¡Muy bien! A ver, ahora vamos a hacer la filmación. Mira los autos, ¡qué preciosos! ¿Ah? Ahí está la... ¡Boo! Ahí está. Todos los autos. ¡Ah! Mira qué lindo. ¿Ves esa limosina? Es un coleccionista de autos. ¡Mira acá! Mira, acá hay más. ¡Qué lindo! Betty Boo. ¡Mira qué hermoso! Es todo, una vitrina, mira. Acá hay más. Todo, hasta el final. Mira qué linda. Sensual. ¡Wow! Todita la vitrina, hasta el final. ¿Ah? Y los autos. Bellísimo. Bueno, estamos con esta. ¿De primera vez que viste? ¿Ah? ¿No la habías natizado?